Nos encontramos en Colinas del Aguay y tenemos una excelente propiedad en venta o renta. La propiedad cuenta con estos metros cuadrados y está en una excelente ubicación. Vamos a conocerla. La propiedad tiene muy buena distribución y tiene bastante iluminación. Se adapta para cualquier tipo de negocio, ya sea oficina o comercial. Si están interesados en esta propiedad en venta o renta, mándenos mensaje y con mucho gusto les podemos dar más información. Gracias por ver el video.